Música ¿Qué tal? Yo soy Harry Levy para Miami News 24 y directamente desde las oficinas de Sony lo primero que digo es que me voy ¿Cómo que te vas? ¿Cómo te acabas de llegar? Acabo de llegar pero me voy es el título del tema promocional de esta agrupación rumba y que está con nosotros Oye, bienvenidos Gracias Qué bueno, qué bueno tenerlos por acá Se ven más jóvenes en persona que en fotografía ¿En serio? Sí Bueno, quizás los filtros, el profesor, no sé si será algo de eso Me veo chiquita de cuántos años me veo No, te ves como de lo que tienes Además que te estabas maquillando antes de la entrevista Te vi Necesito verme un poquito más 19, 19, 19 Bueno, yo creo que por supuesto son artistas jóvenes que saben que la imagen también es importante para un grupo musical, ¿no? Claro que sí, yo creo que las personas Por lo que ven es lo que quieren, lo que van a comprar, lo que quieren escuchar Así que la imagen es muy importante Tiene algo que ver que son tres integrantes porque claro, cada uno suma a sus amigos, a sus familiares y eso va sumando views, ¿no? Es muy inteligente En vez de ser solista Ser un trigo Yo por ejemplo pongo a mi mamá a escuchar la canción todo el tiempo Mi tía, mi tía es la que más le da a todos los vecinos Ya se lo saben de memoria Claro, exacto Tenemos un grupo de familiares en Whatsapp Y yo les digo vayan y reproduzcan, reproduzcan la cancha Estuve leyendo un poco sobre la biografía Y esto comenzó como un hobby de colegio Sí, o sea, la primera etapa de Rombay fue un hobby de colegio Invité a mis compañeros de clase a hacer una banda, arrancó como un hobby Gracias a Dios, no fue solo eso porque yo amo la música Y fue creciendo, tuve un desarrollo Y ahí arrancó como la etapa más profesional de la banda Hasta llegar al día de hoy que es una etapa nueva de la banda La cual es más internacional, es más profesional Y es realmente donde vamos a llevar nuestros sueños a otro nivel A otro nivel Sí, están demasiado compenetrados Hablando de internacional, tienen una gira importantísima por muchos países Quiero saber si tienen alguna manía para ver Dejan la maleta para última hora Se les olvida el pasaporte ¿Tienen algo particular? La verdad que yo dejo la maleta para última hora Y aquí mi amiga, mi compañera lo sabe En cambio, ella depende Está organizada Ella la hace como tres días Yo organiza todo por color Tiene la agenda del celular Tiene todo, hasta la maleta el color Pero fíjate que bueno es que se compenetre A una se le olvida, a la otra lleva doble por si acaso Yo la verdad soy muy organizada Pero últimamente hago unas maletas en el día anterior Y no alcanzo a lavar la ropa O sea, últimamente todo me queda mal ¿Estás contagiana de mí? Sí, sí No, está bien, está bien Esencial también nosotros contagiamos Exacto Yo no voy a contagiarlos de mí Lo que sí es cierto es que estamos contagiados De buena música, no solo nosotros Sino muchísima gente en el cono sur ¿Cómo se sienten cuando toda esa gente Está cantando sus temas y coreando sus temas? Aunque somos de otras nacionalidades Porque me incluyo, yo soy de Venezuela y también lo escucho Y es como se te eriza la piel No lo podés creer Y una vez que lo lográs creer Sentís orgullo por todo el equipo Por todo el trabajo que hay detrás de ese gran momento Que todos trabajamos para el momento de la escena O sea, luces, cámara, acción En el show arranca Todo el mundo empieza a cantar tus canciones Y como empieza la fiesta Pero para eso trabajamos muchísimo detrás del canal O sea, en los videos, en las canciones En el show mismo O sea, en las luces, en las pantallas En los bailarines En las coreografías O sea, que sentís orgullo por todo el equipo ¿Qué les parece, por ejemplo, ahora Digamos que el mostrar una canción O el mostrar el talento es mucho más fácil Gracias a las plataformas digitales? Si hubieran imaginado su carrera en una era En la que no existía Instagram O no existía quizás YouTube Para ver todas esas reproducciones Y todo el trabajo que hacen los artistas nuevos Bueno, primeramente gracias a Instagram Porque sin Instagram No estaríamos nosotros Sin YouTube, sin Facebook, sin Twitter La verdad, los artistas no seríamos nada Porque si te fijas Las personas hasta venden cosas en Instagram O sea, ponen en el envío Está el lugar para que os vayas a comprar O sea, que Instagram Y eso es muy bueno para el equipo Gracias a conocer No, no se nos fue Se voy Exacto, me voy No te vayas todavía Mucho más leal Porque antes ponerle Bueno, no sé si Una disquera O la tele o la radio Elegí a un artista Y como, dale, listo Este artista Hoy es todo más orgánico Y la competencia más leal Porque está todo el mundo en Instagram Está todo el mundo en redes sociales Y lo que te gusta lo sigues Y lo que no te gusta no Exacto Todo el mundo cuesta su talento Y la gente dice Bueno, este, este no Este, este no Todo el mundo puede mostrar Lo que hace Sea la música Sea pintar un cuadro Sea lo que sea Lo que sea tu talento Lo que sea Mostralo O sea No te quedes tímido Y no, no sé No, dale para la calle Tú sabes que a veces La gente con tanto talento Se vuelve un poco excéntrica ¿No? Los artistas Por lo general Llegan a un punto de su carrera Que se vuelven excéntricos ¿Tienen alguna excentricidad A ustedes? A este punto Mi perro Ok Ando con mi perro Con todos lados Este sería mi excentricidad Ah, mira ¿Alguna tu vida? Yo estoy pensando ¿Qué es excentricidad? Tipo, no tengo esa palabra Ah, excéntrico Algo como tan Explícale Algo muy tuyo Muy de Fer Vázquez Pero que aparte Que se sale de los parámetros De lo normal O sea, es algo que no todo el mundo Por ejemplo ¿Alguna exigencia especial de vivo? Alguna exigencia O de ropa O que te vistes con tal marca O no como esto Porque me cae mal O... Bueno, no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo soy de cantante O de vivo Pero soy de comer bien Me gusta No sé Solo come pollo Y es lo único Ok, ¿Por acá ¿Alguna excentricidad? No, la verdad Ninguna Gente sencilla Gente humana Pero gente que está pegadísima En redes sociales La gente de Miami News 24 No me va a perdonar Si no me despido Pues con un saludo Y un fragmento De esta canción Que toda la gente está coreando Y nos vemos humanos Y vamos Bueno Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando A que me dan mierda En el amor Mejor me voy Me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando A estar sola Así estoy mejor Así estoy mejor Así estoy mejor Miami News 24 Felices de que estén con nosotros Un gran saludo Para toda la gente Que nos está viendo Muchas gracias Le mandamos un gran saludo A la gente de Miami News 24 Un beso para todos Y muchas gracias Gracias por ver el video